Hablame del presente, si se imaginaban estar también en este inicio de torneo. No, imaginarnos un arranque de año así, no lo esperamos. Entrenamos toda la pretemporada, hicimos todo como para que hoy por hoy estamos bien. Pero bueno, la verdad sorpresivo, pero nos lo merecemos creo. Todos los partidos estamos jugando bien y estamos ganando bien. Están muy cerca del objetivo de Máxima, que es meterse en la reubicación del Grupo 1. Sí, el objetivo principal era entrar en la reubicación, para después tratar de pelear por el ascenso de nuevo. Y vamos por el buen camino, así que esperamos seguir así. ¿Cuál es la clave de este Los Tilos? No, nada, se armó un lindo grupo y se armó una buena presión de los chicos de abajo. En todo momento estamos para entrar, hay más de 15 jugadores que pueden entrar en primera. Y eso está buenísimo. ¿Cómo estás vos en este presente personal tuyo? No, bien, bien. He puesto nuevo, pero bien, acostumbrándome y ha sido lo mejor posible.